SEAN BIENVENIDOS A LOS COMBATES MORTALES DE RAP DIGSAB, EXU, TÚ QUE FUE Bienvenido man, yo quiero jugar un juego Si no me ganas el duelo te rebalaré los juegos Si es que tu los tienes sujetito llorón Aquí dentro del combate voy a darte el vivero Estás dentro de mi mundo, ya no puedes escapar Prepárate porque en este combate soy tu papá Me tienes que respetar, vamos llégate hacia mi Porque en tan solo un ratico te voy a poner a dormir Jugar con este muñeco te inspiras de ser muy guapo Veamos cuantas guatas con ese cuerpo de trapos Sapo, en esta batalla soy el clapo Saltarás al diablo así con mis trampas de atrapos Estás fastidiado, te invito a mi carrusel Ya después de tantas fuerzas vas a querer perecer Solo existe una manera para que se acabe el juego Y es que llueve a tu cadáver desplomado por el suelo En un combate mortal no hay modo de salir Tú decides en el juego quién va a morir No hay manera para que me pueda vencer Morirás en un momento ya no hay nada que temer En un combate mortal no hay modo de salir Tú decides en el juego quién va a morir Aquí, con los dedos que pueda sobrevivir Mejor quédate encerrado que ha llegado Halloween Todos mis caballeros ha llegado el fucking crack He venido de la verlo pa' vacilarme este rap Casi todo el mundo dice que me parezco al demonio Si quieres pregunta porque hay muchos testimonios ¿Qué te pasa Jigsaw? ¿Por qué tan deprisa? Tu juego del miedo solamente me da risa Yo quiero jugar Juguemos rompecabezas esta vez Literalmente porque aquí tengo destreza Y yo estoy incompetente contra un muñeco diabólico No hay mucho más miedo que tu tinteres mongólico Por eso el combate me resulta un poco ilógico Rapear contra un vejete solo me resulta cómico Quiero unos cortes como mi punto de sutura Ya estoy impaciente pa' que empiece tu tortura No existe cura ni un exorcismo para mí Sacándote las entrañas nos vamos a divertir En un combate mortal no hay modo de salir Tu decides en el juego quién va a morir aquí No hay manera pa' que me puedas vencer Morirás en un momento ya no hay nada que temer En un combate mortal no hay modo de salir Tu decides en el juego quién va a morir aquí O lo dudo que puedas sobrevivir Mejor quédate encerrado que ha llegado Halloween Péstame atención a lo que digo en la tele Voy a ocurrir de esa cara horrible lenta de beber Te daré 15 segundos pa' que tu puedas rezar Antes de acabar con esto y tu cuerpo despedazó La puerta del infierno muy pronto la vas a ver Te voy a desmantelar como Tiffany ya no creo En tan solo un rato sabrás bien lo que te digo Cuando te agarre del cuello me hago un títeres contigo Mándame pa'l infierno si yo vengo allá Yo nunca voy a morir así que tírala toalla No te vayas a confiar en tus juegos perderás Cuando las ganas de la matanza se me suba al máximo Cuando tú quieres morir con cuchillo voto fierra Te doy 10 segundos pa' despedirte la tierra Nadie va a olvidar esta fecha de Halloween Porque chunque a los jueguitos de Jigsaw le puse a fin En un combate mortal no hay modo de salir Tu decides en el juego quién va a morir aquí No hay bandera porque me puedas pensar Morirás en un momento ya no hay nada que temer En un combate mortal no hay modo de salir Tu decides en el juego quién va a morir aquí Hablo todo que pueda sobrevivir Mejor quédate encerrado que ha llegado Halloween ¿Cuál será el próximo combate mortal de rap? Recuérdalo bien La decisión es tuya De nadie más Primera edición especial Pero dime si tienes ganas de más ¡Combates mortales de rap!